En la aparición del fotógrafo Juan Alfredo Díaz Lora, aún las autoridades no tengan respuesta para los familiares del joven. Alberto Díaz dijo que en torno a este caso ha reinado la impunidad a favor del principal sospechoso, que es, según dijo, Emanuel Enríquez, quien luego de ser apresado por la Interpol en España, fue dejado en libertad. Que ya dos años y cinco meses nosotros seguimos demandando justicia, y la justicia o los representantes de ello, tanto el jefe de la Policía Nacional como el Procurador, se han hecho sordos, cegos y mudos en relación a esta demanda, no se pronuncia.